Arriba la pelota para el Chico de Bolaños, va a meterse, el Chico se metió, enganchó, cayó La pelota se va al córner, señoras y señores Tiro de esquina para Liga Deportiva Universitaria A venir el córner, Liga busca la segunda Busca cortar distancia, viene el centro de la club y el gol, 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 gol ¡Dos de Liga Deportiva Universitaria! ¡Inicios de la club con la cabeza para mandar la pelota adentro! ¡Y volcar la segunda! ¡Y hay que creer en Liga, todavía hay tiempo! La presión que empezó a ejercer Liga Deportiva Universitaria Resulta que, ve el tiro de esquina que lo provoca ya el Chico de Bolaños En uno la cobra Y la pelota en griego además, se queda parada el arquero Fernández y Ulises El jugón más ahí, cerquita de la línea de sentencia descontado Liga 2, acá en Loja La Red